Bueno muchachos, nuevo tema de John Zeta, iba a decir de Morad, no sé por qué John Zeta junto a Morad, un tema que venía esperando muchísimo porque se hizo como mucho hype que John Zeta estuviera en el barrio de Morad y tal y nada, tenía bastante ganas de escuchar han tardado, la verdad, porque joder, que yo recuerde John Zeta estuvo en el barrio de Morad como hace 3 meses, no sé cuánto la verdad, lo estoy inventando, pero que ha tardado el tema a salir yo creo que sí, por lo menos eso eso recuerdo pero nada, tampoco sé que ha pasado muy bien con ese tema, John Zeta se ha vuelto loco, se ha subido el tema como a las 7 de la mañana, ahora España, a 6 de la mañana y a ver, yo entiendo que Miami, en Puerto Rico sean como la 1 o las 12 o lo que sea, pero joder ya que estás haciendo un featuring con un español, con Morad, español, marroquí siempre digo español porque hace música en español no hace falta que te dé una hostia, ¿verdad? eso espero y, pero me entendéis, ¿no? o sea, el público el 70% del público de Morad es de España, ¿no? joder, es que siempre que me pongo a hablar de esto me pongo hasta nervioso porque es que tengo un miedo de cagarla porque sé que hay mucha gente que es muy, ¿cómo decirlo? pasionista, muy tal y dices alguna mierda y ya se te viene todo el mundo encima oye, que Morad es esto, que Morad es lo otro que Morad suena esto, suena... bueno, dejarme en paz y eso pero que es cagada, a mi opinión que sacara el tema a las 7 o las 6 de la mañana pues la verdad es que sí, es un poco cagada, la verdad pero bueno lo banco a John Z y eso que subió también ha subido otra vez el videoclip hace como una hora y es como medio extraño o sea, tiene dos videoclips iguales no sé que John Z se meta en el mundo de Morad en el flow temón temón, eh ya me gusta John Z cantando este flow Marsella es muy Aiman Jr muy, muy, muy el chin, chin el chl el... ¿sabes? muy, muy, muy muy ahí, mano te picamos este ex hueso siempre me cuido de los feos eh fearlo capeo con este pato me mareo soy ateo ando con los mío soy ateo Eso, 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 críticas a John Teta, ¿eh? Este tema, ¿qué le ha grabado esto? Se ve bacano, ¿eh? O sea, ¿por qué me suenan tanto estos dos? Sobre todo este, no sé por qué, igual no es nadie, ¿eh? Ha sido falta, ha sido falta, creo, a ver lo que pasa No, no, a mí me están comentando que no hay falta Que ha sido falta Seguro, a mí no me están diciendo Pedimos bar, ¿eh? Bueno, este es el bar, de hecho, ¿no? Lo que lo he visto Lo he visto es fantástico No toca, ¿eh? Esto es representando a John Teta Por lo que entiendo, por el pelo Muy bacano, cabrón Todavía no he visto a Mora dentro del videoclip, creo Pero bueno Pecado, cabrón Bacanísimo A veces Mora me recuerda mucho a Bad Bunny de 2016 Entra en cualquier featuring, entra en cualquier tema En cualquier remix Lo pongas donde lo pongas Es como muy... O no sé si es por el fanatismo que le tenemos O lo que sea Pero yo creo que es la voz El flow que tiene No sé qué le pasa No sé qué es exactamente Pero te entra en un tema Después de que cante John Teta Fucking John Teta Y yo creo que aquí Mora todavía está entrenando O sea, todavía no ha entrado Como tiene que entrar Vamos, os espero Esto es cabrón Esto es hijo de puta Esto es lo que quería Lo veis Esto se ha grabado hace bastante Este cabrón es sudadera Este también No sé El pana me salió cojo Por estar quitando caja El pana me salió cojo El pana me salió cojo Por estar quitando caja Los autos ya no hay ojo Por fallar para agarrar un fajo El autos no me pabila Piensa que estás en la fila Proba abajo con la mochila Ahora tranquilo lo tira Los A Buenísimo No nos solemos dar cuenta De ese tipo de detalles Pero es brutal Le mete mucho Es mucho, mucho, mucho Mucho, cabrón Es demasiado Me gusta la Kombi John Z Con Mora Bacano Muy bacano Let's go Let's go Let's go Let's go Ando con los míos Si no ando solo Siempre ready pa'l lío Tengo mis ojos colo Con un par de gatas flipos Celebro con mi equipo Como si fuera un gol Yo ando con los míos Si no Nah, pero John Z Está loquísimo John Z Este sí que se fuma Los porros así Como mi pinche Más o menos ¿Qué? Ando solo Siempre ready pa'l lío Tengo mis ojos colo Con un par de gatas flipos Celebro con mi equipo Como si fuera un gol No esperaba menos Qué buen comentario, cabrón Un poco más, ¿no? Bueno, basta ya Hay que recordar que hacen 40 grados No quiero racionar más Bueno, muchachos Muy buen tema Muy, muy bueno Nada Le pongo un 10 de 10 Fácil Espero que os haya gustado, gente Gracias por ver el vídeo Gracias por el apoyo Mi nombre es Edu Nos vemos en la próxima